5. Un grupo de chicas deciden saltarse las clases e irse a divertir a un parque. Lo que no saben es que se llevarán el susto de sus vidas. 6. Una de las chicas detiene el columpio y acto seguido... Hace presencia esta entidad fantasmal. Ahora dime tú qué piensas al respecto de este caso. ¿Crees que realmente se trate de alguna entidad fantasmal? ¿O solo será un truco? Te lo dejo todo a tu criterio. 4. El canal de Paranormal. Comparte este video en el que un joven es afectado en una exploración urbana. Mira claramente lo que le sucede a este chico. Este joven al final decide salir de este sitio. Ya que esta entidad lo manipuló de cierta manera para ahuyentarlo. Y evidentemente el plan funcionó. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora te pregunto yo, ¿crees que las intenciones de esta entidad hayan sido malignas? ¿O crees que solo quería que esta persona se fuera sin importar que era lo que sucediera en este sitio? Déjame saber tu opinión sobre este caso en la caja de los comentarios. 3. El grupo del canal llamado Chamos determinan ir nuevamente a una casa que aparentemente está embrujada. Cabe aclarar que lo que ocurre en este sitio es bastante escalofriante. Presta mucha atención a lo que verás a continuación. Os controles dichiaran. ¡Ay , mi Diosio! ¿Tiene alguna cosa allí? ¡Este maldito! ¡Mes deudad! ¡Este maldito! Solo estén todo el día ¡Este maldito! ¡Este maldito! E que susto, está allí, está allí, está allí Está allí, está allí Está allí el otro lado izquierdo ¿Será que viene para el cuarto? Está allí, está allí el corredor Vamos a... ¡Ah! Está aquí, está allí! Está allí, está allí, está allí, está allí, está allí y 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 ya veremos lo que pudo captar al regresar a este lugar parece que la entidad que pudo captar la primera vez le da la bienvenida nuevamente manifestándose rápidamente nuestro investigador se propone a captar la causa de esos ruidos así que preparados a sus cámaras una con visión nocturna en el pasillo y otra en el cuarto principal se dispone a esperar para ver qué es lo que logran captar estas cámaras y 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